carrete shimano fx 4000 carrete súper económico primer precio spinning puro y duro o también pase un poquito de ella y si quiere con él carrete muy barato muy económico y aquí tenemos el radio lo que pesa tres rodamientos con 82 vueltas por manivela y lo que entra de hilo vale en la web tener la descripción y el precio que es muy barato